Basta ya de música chatarra Llegó la hora, so, so, sonidera En sangre Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Botándome la mujer, aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón 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 Música Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón 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 Música Música ¡Gracias!